¡Alta! Pajarito sin son no te pongas triste Así Yo sí sé, yo sí sé por qué me dejaste Dices tú que lo hiciste para vengarte Si tú me querías dejar había otra solución Y no has debido dejar sangrando mi corazón Si tú me querías dejar había otra solución Y no has debido dejar sangrando mi corazón El palito no tiene concha y por eso se está muriendo El palito no tiene concha y por eso se está muriendo ¿Quién es el que le da la sombra cuando el palo está floreciendo? ¿Quién es el que le da la sombra cuando el palo está floreciendo? Yo lo quiero cambiar de sitio para ver si el palito crece Yo lo quiero cambiar de sitio para ver si el palito crece Los pondré en un lugar bonito, de seguro que hay flores Los pondré en un lugar bonito, de seguro que hay flores Ay, pobre mi palito, ay, quiere mucha sombra Ay, me está en un lugar bonito, ay, por la mata de concha Elena, yo te quiero a ti Elena, yo te amo, sí Nunca me enamoré así Ven por Dios, Helenita, a mí Cuando miro a Elena, sí Todas mis tenas se van de mí Su sonrisa me hace feliz Su alegría me embriaga así Aunque es preciso adorarte Sufro sin decirte nada Porque cuando quiero hablarte Me matas con tu mirada Así espero que algún día Te pueda decirte quiero Toda mi alma te daría Mientras tanto yo me muero Por ti Este es el amor Que yo te profeso Quisiera sellarlo Pero con un beso Este es el amor Que yo te profeso Quisiera sellarlo Pero con un beso Pero con un beso ¡Suscríbete!